Entonces, amigas, amigos, los invito a que amemos más Acapulco, a que cuidemos el entorno, a que arreglemos el lugar donde vivimos, a que cuidemos las áreas públicas que son de ustedes, a que cuiden todo aquello que se hace con el dinero del pueblo. Nosotros como gobierno solamente administramos. Se van a invertir mil millones de pesos en Capama. Y el año que entra, otros mil millones de pesos o más. El presidente López Obrador, el año pasado que estuvo en el Parque Papagayo, que se está remodelando a una petición mía, que lo está remodelando el gobierno del Estado y el gobierno federal en una inversión millonaria, y fue petición de su presidente. La salud es un derecho humano y es responsabilidad de un gobierno comprometido como es el que dirige la presidenta municipal, Adela Romano Campo, en donde su preocupación primordial es la salud de los acapulqueños. Y aunque no tenemos centros de salud que dirijamos en esta colonia, tenemos la obligación de velar por su salud. Le quiero dar gracias aquí y con el permiso de la palabra a la presidenta Adela Romano Campo y también a la doctora Roxana, que la tuve allá en mi poblado, con medicina que llevó para el centro de salud, cosa que hace años atrás no nos habían atendido, el centro de salud estaba abandonado. Ahorita, gracias a la alcadeza, tenemos medicina, también nos dio un pavimentado, así como también nos ha atendido la gestión de la carretera, que ha estado en malas condiciones, terracería en tiempo de lluvias. Todo lo antes mencionado son acciones puntuales que se llevan a cabo en cada una de las colonias y localidades de este municipio de Acapulco, beneficiando a todos por igual, ya que la salud es universal. Aquí no debe tener tintes o etiquetas.